muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy estamos de vuelta con viernes retro como verán estamos en el 18 wells of steel pedal shoot the metal si no recuerdo mal es este el primer juego que salió de 18 wells así que bueno lo tenemos en inglés no lo encontraron español así que lo que vamos a hacer vamos a iniciar una nueva partida en este juego en un hombre va y gordo este metro mochi vamos a seleccionar si está miami para miami vamos a arrancar en miami vamos a recordar viejas época de este juego que yo no tengo recuerdo haberlo jugado a este 18 wells y otros pero justo a pedal shoot the metal no hemos configurado el volante el g27 vamos a ver qué tal funciona obviamente la palanca de cambio no va es todo automático no me fijé bien si estaba para poner con cambios manuales pero no no estaba y aquí tenemos nuestro camioncito hermoso acá nuestro no sé qué marca es no se puede acercarse el zoom tenemos que ir a buscar bueno ahí no sé de cargo dice el cargo está listo para que lo vayamos a buscar nos dice abajo tengo que buscar a buscar vegetales acá tenemos nuestro mapita tenemos que salir vamos a ver la cámara interna no se ve el retrovisor no tenemos retrovisor y esto es lo único que se mueve para abajo no y para arriba tampoco vamos a ver si funciona vamos a ir arrancando el motorcito funciona el motorcito pero lástima que no tenemos así estamos con el freno de estacionamiento y creo que igual anda el camión así bueno vamos a salir a voy a buscar nuestra primera ah no ahí sí está puesto el freno ahí lo sacamos el freno de estacionamiento y bueno vamos a buscar nuestra primera carguita a ver a dónde tenemos que ir se va a dar ya la marcha atrás pero con esta cámara es bastante esta es la cámara 5 la que tenemos que usar uy por qué cuando apretas el freno directamente haces marcha atrás bueno vamos a cortar con un poquito la calle el freno está estaba bastante sensible la marcha atrás vamos a meternos nuevo adentro el guiñe se puede no sé por qué automáticamente pero bueno a ver si acelera ahí está no quería acelerar ahí vamos yendo es más también confirió las luces pero no se ven las luces a ver si con la L ahí está con la L si funciona bueno ahí está vamos a prender las luces de posición acá estamos en Miami vamos a buscar nuestra primera carguita de pronto que va tan lento el camión pero bueno no sé si habrá un límite de velocidad en esta ciudad o no pero vamos a seguir recordando viejas épocas de estos juegos vamos a ver un poquito creo que sí yo voy a meter acá de este lado lamento si choco a alguien no tengo retrovisores para ver bueno hay que seguir derecho yo me hacé el dolo pasamos nomás en amarillo que no teníamos que pasar nosotros pero pasamos igual y seguimos aquí viajesito para buscar nuestras cargas de vegetales ahora sí tenemos que frenar frere 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 ahora sí uy lo que tardan en acelerar esto por favor uy complicado que desdoblar en esta no tenemos que tenemos que a la otra uy que difícil que se me esté haciendo esto van a manejar aquí uy sin querer puse algo que lo debía poner en la pantalla perdón perdón me confundí me confundí acá sí tenemos que doblar se metió sin querer el final uy que difícil que doblar acá ay papá bueno acá se van a venir varios varios fails varios fails varios fails acá tenemos a Eddie disculpen por eso poner el pantallazo ahí no me di cuenta vale pasa autobús que no estoy viendo nada uy me la puse acá contra esto eh pip pip no me toqué un mouse ah pero la pasamos lejos que difícil que es esto acá tenemos donde está nuestra carga porque si a vegetales aquel este de vegetales no cámara 5 este de que es vegetales uy se me fue uno se fue si vegetales dice ahí uy que difícil que es esto con la cámara 3 vamos para adelante que distinta que es la la forma de conducir en este juego para la época a lo que estamos acostumbrados ahora jugando con el euro vamos de a poquito barra de chatarás ahí ahí un poquito ahí quitamos esta teclita perfecto cámara 5 y mira donde tenemos el gps no acá para uno arriba tenemos nuestro gps a ver donde tenemos que dirigirnos a toronto a toronto ahí tenemos un viaje larguito larguito pero bueno vamos saliendo si quiere que vayamos a toronto vamos a toronto no sé cuánto va a tardar este video no sé si vamos a editarlo la verdad que desconozco pero bueno vamos saliendo para toronto el gps está acá me voy a haber chocado yo voy a regular aquí para ir a toronto subimos un poquito perdón si tengo conduzco muy mal pero bueno la conducción de este juego es muy distinta como le cuesta el camioncito acelerar volamos aquí que mal que doblo vamos a salir el derecho gracias por acelerar un poquito más camión y acá tenemos que dolar tenemos que ir al norte tenemos que ir para acá nada doblemos 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 antes que subimos mal mal doblamos vamos a ir a pasar el camioncito tiramos derecho derechito tranquilos hasta llegar a toronto que tenemos muchos y muchos kilómetros ahí se nos amplió el mapa estamos yendo por la 95 estamos yendo a 50 millas por hora mañana mañana vamos a llegar a toronto por este camioncito no sé si habrá límite de velocidad speed limit 65 millas por hora pero este camión no le da para ir a 65 millas por hora así como nosotros vamos tranquilo y todo hasta toronto manecando en este 18 wells of steel pedals shoot the metal que recuerda creo que si no recuerdo mal es el primero que salió porque van todos tan mal así creo que van un poquito más rápido frenar camioncito frenar un poco que lo llevo puesto al taxi gracias por lleno creo que este es el primero si alguno sabe por favor déjenlo en los comentarios creo que este es el primer 18 wells tenemos obviamente el auling también para jugar el american long esos son los que yo recuerdo haber jugado más que era creo que el primero que jugué fue el el auling luego jugué al long al american long me acuerdo que había descargado un mod de mapa que agregaba todo lo que era canadá y méxico y había unas rutas muy muy lindas bueno a ver si estos muchachitos decían vamos a hacer una cosa vamos a conducir mal vamos a pasarlo por aquí que no se debe pero están yendo muy lentos muy muy lentos y me estaba molestando eso la velocidad que estaban llevando estos muchachos tampoco yo que voy muy rápido ¿no? pero bueno me llueve muchísimo más lento que yo espero que se esté escuchando todo bien el volumen del juego mi volumen el voz más que nada el del juego que no esté muy fuerte y no se me escuchó mucho como el error que cometí en el video que subí el viernes anterior el del Eurotrack 1 que se escuchaba bastante más en juego que me había olvidado de equilibrar los volúmenes pero aquí estamos yendo despacito a 50 millas por hora porque no le da más a este camión por lo visto después ver si hay algún límite de velocidad o algo pero no estamos yendo desde Miami hasta Toronto estamos cruzando casi de punta a punta todo América del Norte vamos a ver en este cruce calculo que tendríamos que ir hacia la derecha en este cruce pero bueno vamos a ver vamos a hacer pausa a ver si hay alguna opción que diga límite de velocidad textura textura de juego no gráfico no de juego autotransmisión no no hay nada que me diga el límite de velocidad así que bueno retomamos acá y seguimos viajecito ya se está haciendo noche vamos a prender las luces ahí está las luces más largas no hay mucha diferencia con las cortas pero llegamos a ver ahora que hay que hacer en este cruce esta bajadita nos va a venir al pelo mira mmm increíble la velocidad que agarramos en esta bajadita si tenemos que doblar aquí por lo visto ir para el lado de Nueva York al norte bien ahí hice el cartelito que lindo que son los carteles estos así que nos metemos aquí vamos hacia Charleston New York Boston y luego hacia Toronto que lento que son vamos a pasarlos a estos autitos por favor yo no puedo ser tan lento y ellos tampoco pueden ser tan lentos miramos los taxis uy yo me mandé tuvimos un accidente ahí se escuchó pero bueno yo me voy a tirar acá de este lado si tenemos otro choque lo lamento de norte aquí vamos a agarrar no tenemos que tirarnos uy esa subitita que estoy viendo ahí se nos llega a tocar en algún momento nos va a costar y espero que no nos agarre ningún autito nada porque quedamos ahí así que bien seguimos viajesitos se está haciendo eterno se va a hacer eterno este viaje no sé dónde estará Nueva York pero bueno seguramente tal vez evite un poco el video lo vaya cortando si no es muy largo porque a esta velocidad que estamos yendo vamos a llegar pasado mañana a Toronto así que vamos a ver vamos a ver qué tal vamos a ver primero cuánto va a durar este viaje y ahí ver si hacemos una edición de cortes ahí unas transiciones vamos a poner de los viajes seguimos todo derechito seguramente hay que ir por acá y en este próximo cruce vamos a ver por qué nos manda seguir todo derecho o ir hacia la izquierda vamos a ver tampoco sé qué escala tiene este mapa eso lo desconozco a ver tenemos que ir hacia el norte nosotros seguir los carteles que llegan en el norte cuando viste no nos pone para doblar si vamos a ir hacia ay pero no sé que ay creo que sí tenemos que subir cuando no hace doblar exactamente uy acá nos quedamos no 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 te vas a quedar cachorro no tenés mucha potencia yo me voy a meter acá no sé si ni alguien ni nadie yo me mando total no hay ningún problema ahí estamos nos mandamos y si yo me voy a que allá estamos hacia Washington la capital del país Washington el cutrito central recuerdo que sea la C DC la capital americana hospital de Estados Unidos me está tirando un pip que no sé qué será ah la radio creo que es que va a explotar una bomba eso no sé qué significa eso ¿estamos quedando sin gasofa? no gasofa tenemos medio tanque ahí se llega a ver aprentada abajo medio tanque dice que tenemos la verdad no sé qué era eso no sé si es el de la nafta el que tenemos nuestro relojito que tenemos al izquierdo o a la derecha en el tablero la verdad que no sé cuál será tampoco se puede hacer para abajo vamos a adelantar este un poquito bastante bastante lento viene y nosotros no superamos las 50 millas por hora mañana vamos a llegar a nuestro destino encima son las 1 y 45 de la noche en el juego estamos un día jueves nos van a pagar tenemos 10 mil dólares y nos van a pagar 11 mil 901 por este viaje por este trabajo pero no sé aquí tenemos búfalo y toronto hacia adelante pero no sé si puede haber tenido ese accidentito nos van a descontar vamos a tirarnos un poquito a la derecha no sé si vendrá alguien no por lo visto no había nadie si los autos cuadrado todo cuadrado no me voy a que te vas a mandar taxi no te vas a mandar así loco se mandó nomás el taxi ni cargo y allá adelante está búfalo y así vamos hacia nuestra derecha está en nueva york new york obviamente la escala de este mapa es muy pequeña porque sí que hay varios y varios kilómetros en la vida real desde el punto de miami hasta nueva york por ejemplo hay muchísimos kilómetros hacia búfalo seguimos derecho vamos a tirarnos a ver si vamos a la derecha sé que había unos botones para poner el retrovisor pero no me acuerdo cuáles eran así bueno para el próximo video que hagamos de este 18 uos vamos a ponerlo obviamente vamos a seguir trayendo duro track 1 y vamos a ir trayendo los otros 18 uos he descargado varios 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 de estos así que los viernes retro vamos a ir teniendo un popurrí ahí de juegos para ir recordándoos a los que ya somos un poquito más grandes más viejitos quizás hay chicos que juegan todavía esto pero vamos a ir recordando acá cuando vamos a estos 18 uos muy muy lindo ya se están viendo en el minimapa el punto de entrega en toronto así que ya estamos por llegar a búfalo y arriba de eso tenemos toronto nuestra ciudad de destino pensé que se iba a hacer un poco más largo el video pero no uy que cerra esta curva así que vamos a ir derechito hacia allá no tenemos más cruz hasta llegar a toronto y prestando atención acá al tablero creo que el relojito el tanque de oxígeno de oxígeno estoy empanadísimo el tanque de nafta de gasoil en este caso es el que tenemos a la izquierda por el que está bajando porque el de la derecha no hizo nada welcome to buffalo vamos a que parar que tenemos el semáforo frena 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 uy no frena no frena vamos a poner multa la policía apareció no no frenaba el camioncito le costó frenar y esto se va a poner rojo ahora frena frena tampoco frena vamos así de derecho lo que le cuesta frenar pasamos acá los otas pasamos los semáforos en rojo nadie vio nada nosotros seguimos derechito hacia tronto acá tenemos el el límite de países el cambio de países la frontera entre Estados Unidos y Canadá estamos entrando a Canadá tenemos que parar acá voy a ver hay lo que le cuesta frenar este camioncito vamos a frenar acá tuvimos un accident border check podemos pasar a ver vamos a ver ay dios border check check pase listo pasamos podemos pasar sin ningún problema miren la moto ahí el chopper nosotros acá que tenemos que doblar sigue derecho dobla estamos ahí tirándonos para este lado toronto Montreal hacia la izquierda dobla y dobla rápido le cuesta la la no sé hablar creo que le cuesta acelerar este camioncito ahí está muy bien queda poquito va acelerando se toma su tiempo su tiempito se toma para acelerar y llega a 50 y ahí queda uy daños hicimos un poco de daño la carga así que bueno no vamos a cobrar los 11.900 vamos a cobrar un poco menos ya se hizo día ya son las 8 de la mañana el tiempo por lo que estoy viendo pasa como si fueran segundos y no sé si no más rápido que los segundos así que un viaje de 8 minutos serían 8 horas en el juego o un poquito más porque estoy viendo que no es tanto así como los segundos un minuto en el juego es un segundo un poquito más rápido en el juego y ya estamos viendo que estamos llegando ya a Toronto nos queda pasar esta curva a volar hacia la derecha ya estamos en Toronto Toronto no es la capital de Canadá sino Sotagua no sé por qué le está costando el camioncito no sé si ahora no va a acelerar más que eso acelere mi hijo acelere un poquito más si no vamos a llegar mañana acá están arreglando la ruta vemos los ómnibus escolares típicos de Estados Unidos en este caso también de Canadá porque estamos allá en Canadá vamos a pasarlo aquí por la derecha un poquito tardando mucho nosotros lo manejamos como creemos la verdad que se nos llega a agarrar la policía directamente nos saca el carnet y nos mandan a nuestra casa y nos dicen flaco vos no podés manejar nunca más en tu vida y acá tenemos que dorar vamos a ver si nos llevamos a pasar ante la subida al autito este hasta el estilo de Jeep Hammer antiguo vamos a tirar allá y vamos a tirarle todo un poquito encima si frena le da el culo que frenará que frenó y nos tiramos acá y acá tallamos en Toronto no llegamos no este me hace para frenar no 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 hay que le cuesta subir como va tu 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 no veo nada no sé si hay auto no no hay nada yo me mando obviamente como en todo el viaje acá ya entramos a Toronto sacamos el guinea el guinea también se pone automáticamente cuando a veces rublas pero no se saca tenemos que ir hacia la izquierda tenemos nuestra empresita esta es nuestra empresa aquí estamos aquí llegamos a Toronto donde tenemos que descargar ahí donde está lo verde vamos a ver como estacionamos ya que soy bastante bastante manco para estas cosas ahí se pone el guinea automáticamente cuando doblas ah lo puedo dejar así o no vamos a dejarlo bien vamos a dejarlo bien vamos a ver creo que cámara 3 no el tema que quiero ver yo cámara 5 a ver si estamos bien ubicados estamos muy mal ubicados a ver vamos despacito cuesta cuesta muchísimo muchísimo cuesta estoy haciendo cagadas vamos a intentar ponerlo acá derecho solamente no vamos a hacer marcha atrás ahí ahí y ahí y ahora sigamos marcha atrás y las balizas se ponen automáticamente también y vamos hacia atrás ahí se ponen un poquito las luces ahí ya lo podemos dejar a ver la D apretamos la D y listo entregamos nos descontaron 396 dólares ya tenemos un nuevo trabajo pero voy a buscar a Eris así que bueno gente vamos a dejarlo por acá no se hizo tan largo el video pensé que iba a ser un poquito más largo espero que les haya gustado que les haya recordado épocas viejas antiguas de este de este juego la verdad que estoy muy contento de haberlo vuelto a jugar fue en muchísimos años esta es la primera vez que juego a este 18 boss pero bueno después de muchos años volví a jugar un 18 boss estoy muy contento espero que apoyen esta serie vamos a seguir trayendo otros 18 boss vamos a seguir igualmente con este con el Euro Truck 1 bueno sigan apoyando espero que les gusten le den un like se suscriban compartan y chicos nos vemos en un próximo video chau 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 chau